Este vídeo está patrocinado por Bybit, una plataforma para traer criptomonedas rápida y sencilla. Si quieres obtener grandes ventajas exclusivas al darte de alta, no dudes en obtenerlas apoyando al canal con el link que encontrarás en la descripción de este vídeo. Para más información y ofertas en vigor, te invito a que te pases por nuestro Discord, link también en la descripción. Antes de comenzar, debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí FrankX73? Como siempre, trayendo un cortito de, en este caso, cómo estoy aprovechando, o cómo podéis vosotros también aprovechar. Recordad que yo no soy vuestro asesor financiero, pero cómo podéis aprovechar estos movimientos que está haciendo Bitcoin, ya que Bitcoin se está moviendo poquito, se está moviendo, como estáis viendo en el día de hoy, un 1.82%, pero ya sabemos lo que conlleva eso en la altcoin. Por lo pronto, decir que Bitcoin sigue según lo previsto en el día de hoy, vuelve nuevamente a rebotar sobre la tendencial de la parte baja. Ya en este caso, por tercer día consecutivo, nos lo vuelve a hacer y quiero que veáis lo bien que está funcionando. Y esta tendencial no es otra que la que le está haciendo seguir subiendo, como veis aquí, como veis ahí, hacia la parte alta de esa famosa compresión o de ese famoso triángulo. Y reitero que podía seguir siendo una onda correctiva, parte de la onda 4 o incluso ya la onda 5. Lo bueno es que ha ganado en el día de hoy, ha ganado, tras en el día de ayer no lograrlo y en el día anterior pegarse. Ha logrado posarse sobre esa tendencial, pero ojo, cuidado, porque pudiera ser que no nos llevara hasta la media móvil 20 o hasta la parte alta de eso. ¿De qué depende? Depende del triángulo que habíamos visto en el día anterior o en la vez anterior. Ese famoso triángulo al cual ya se acerca de una manera bastante cercana. De hecho, aquí sería una locura entrar porque tenemos una tendencial, sí o sí, independientemente de si cumpla el triángulo, tenemos una tendencial que posiblemente pudiera rechazar. Existe probabilidad de que rechace el precio ahí. Con lo cual irnos hasta la 20, como señaba en el otro lado, o irnos hasta la parte alta del canal sería una pequeña locura. Pero ¿cómo podemos aprovechar esos movimientos, que es lo que quería deciros, para hacer algo de dinero y no es con Bitcoin? Ya hemos dicho que todas, todas están haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, si marcamos claro cuál es el movimiento de Bitcoin y vemos que aquí Bitcoin se devuelve, pues no, sería una locura irse en esta tendencial en corto en Bitcoin, pero quizás jugar pequeñas operaciones. ¿Cómo también pudimos hacerlo en esta parte baja cuando nos confirmó esta tendencial hacia la alza? Y bueno, si hablamos de Bitcoin, pues claro, estamos hablando de subidas, vuelvo a repetir, ahora mismo está subiendo en el día de hoy un 1.67, con lo cual desde aquí hasta aquí, pongamos que ha habido una subida de un... Desde aquí hasta el día de hoy, hasta lo que lleva ahora, ahora mismo lleva una subida de un 11%, aunque no es despreciable, pero también todas estas figuras que está haciendo Bitcoin, como les van siguiendo todas las altcoins y todas las criptos, las podríamos tener en cuenta, ya que están haciendo todas las mismas. Mira, fijaros en esto, fijaros en esto, en el dibujo del triángulo, fijaros aquí, ese rechazo que pegó el día, lo estáis viendo, 30 de mayo, 30 de mayo, pega ese rechazo y tenemos clara intención de que Bitcoin iba a subir al menos hasta la parte alta de ahí. ¿Queremos jugarlo y ganar algo más que haciéndolo con Bitcoin? Pues sí, pues ya sabéis las ganadoras cuáles son. Fijaros ese 30 de mayo, y si nos fijamos hoy en, por ejemplo, las ganadoras, las que van ganando, BNB, BNB, fijaros, ese 30 de mayo, como si hubiéramos seguido lo que hace Bitcoin, todavía estaríamos dentro, y en este caso, hoy está dando un 9%, pero ya llevaríamos una ganancia de un porcentaje bastante curioso en este mismo momento, que además podríamos salir porque está sobre la 20. Estamos hablando de un 35% de ganancia, nada más y nada menos. Entonces, vean Bitcoin que está haciendo, porque está replicándose en todas. Vean cuáles son las que más van ganando. Fíjense, Dogecoin. Dogecoin va ganando hoy un 16%. ¿Dónde rebotó exactamente igual también? El 30 de mayo. Pues si Bitcoin el 30 de mayo hizo eso y Dogecoin nos presenta una vela de indecisión, que es lo que nos viene a contar según propia acción del precio. Esta vela de indecisión, esta doji libélula, o podríamos decir, no llega a ser ni libélula, es una vela de indecisión doji pequeñita. Pero pues si nos indica ya, junto a este rechazo, esa debilidad en el movimiento, pues y Bitcoin nos está marcando que ahí justo, como hemos visto, está rechazando en la parte baja del triángulo. Pues si nos hubiéramos ido, pues hubiéramos tenido, pues fijaros, cuánto tendríamos ahora en Dogecoin, que está hoy nada más haciendo un 16%. Otra de las ganadoras, Dogecoin, lo mismo, idéntico. Fijaros que todas, el bajo, todas, los dio el día 30 de mayo. Todas. Nos podemos ir a la que queráis. Iota, un 9%. ¿Cuándo dio el bajo? El 30 de mayo. Otra que esté dando mucho, Shiba, la famosa Shiba. ¿Cuándo dio el bajo? El 30 de mayo, además también, con vela de indecisión, con vela doji, y con gran rechazo en la anterior, mostrando que quería subir. Señoras y señores, se los reitero, y hoy está dando un 12%. Todas están siguiendo, a mí no me importa, mirarlas todas. Zilu, vamos a ver Zilu. Pero es que si yo te digo de que entres, aquí no hay entrada en Zilu, cuando estamos por debajo de todas las medias. Pero como están haciendo lo que está haciendo Bitcoin, si nos vamos al 30 de mayo, tenemos también ese rechazo. Qué bonito hubiera sido entrar, que hoy está dando un 7% en todos esos que estamos hablando. Qué bonito hubiera sido entrar y salir quizás sobre la 20, que ya es cercano a donde Bitcoin se está acercando, a la parte de la tendencial del triángulo de arriba. Qué bonito sería haber entrado ahí, ¿verdad? Y haberse llevado un 40%, por ejemplo, en Chiva. ¿Ok? Os lo digo esto porque todas están, y os lo he demostrado con lo del 30 de mayo, todas están siguiendo a BTC. BTC sigue cumpliendo tanto, ay, perdón, sorry, sigue cumpliendo tanto lo esperado dentro del triángulo, sigue subiendo, el 30 de mayo, como hemos dicho, dio su rechazo en la tendencial. Oye, ¿que quieren entrar en corto cuando pega aquí el rechazo y entrarse en corto hasta aquí? Bueno, a mí me gusta más entrar en largo, pero a criterio vuestro. ¿Ok? Pero que intentáis que todas están siguiendo lo que está haciendo Bitcoin. Y Ethereum nos está dando un norte porque se está adelantando. Seguramente Ethereum levante un poquito más, o ranguea un poquito más y toque a la 20, se está adelantando, ya está llegando prácticamente a su final, cuando Bitcoin todavía le queda para llegar a su final, perdón, le queda para llegar a su final este trocito. Que si vemos este trocito, la altura prácticamente, puede tocarla hoy, puede tocarla mañana, ¿vale? Pero la altura prácticamente, estamos hablando de la altura, para que nos entendamos más o menos, de la mecha roja esta. ¿Y por qué digo de la mecha roja esta y no miro la cifra? Porque ya sabes que al cambiarnos de gráfica, pues varía, ¿no? Cada gráfica es de cada chain y está el de Binance, por ejemplo. Y si nos venimos aquí a esta vela roja, a la altura de esta vela roja, que sería más o menos donde tocaría la parte alta del triángulo, y nos venimos a las ondas de Elliot y nos venimos a esa misma vela roja, podemos observar que prácticamente lo que le queda es subir un poquito y no va a tocar, como os he dicho, o no debiera, si hace el triángulo, no debiera tocar, si pintamos esa raya aquí, ¿vale? Bueno, vamos a pintarla para que se vea bien, porque si no, la voy a poner, ya veis, ¿dónde la voy a poner? La ponemos ahí y ya veis que le queda muy poquito, que es lo que le queda en el triángulo para llegar arriba, con lo cual es muy posible incluso que pegue una trampita, que toque aquí y ya sea para irse de nuevamente a la parte baja del triángulo. Ojo con las trampas, ojo con las trampas. Yo no entraría cerquita, como ya está ahora, en largo, en largo no entraría ahora cerquita, y en corto no entraría si no vea un rechazo sobre esta tendencial. Pero yo no entraría ahora mismo en largo tan cerquita de ese supuesto target. ¿Por qué? Incluso aunque rompiera, porque nos puede hacer una trampa perfectamente, irse a la 20, volverse a meter en el triángulo y ya ir a buscar sacar su target famoso que pudiera llegar, ya hemos calculado, pues ya sabéis, 28, tenemos cifras, tenemos por Elliot también 22, tenemos, ¿vale? Entonces, estarse al loro, estarse con cuidado, pero aprovechemos, que es el título de hoy, aprovechemos los movimientos de Bitcoin que todas las están siguiendo, y casi todas, y más las que están ahora más en auge, BNB, AVI, BET, Dogecoin, Shiba, ¿ok? Con grandes porcentajes. Aprovechemos eso. Yo sé que eso hace que Bitcoin no coja volumen, no coja volumen, seguimos teniendo una subida con divergencia bajista, lo que más me indica entonces que sí, que va a cumplir, quizás haga una rampita, pero que va a cumplir, que tiene que bajar, esta es divergencia bajista, está subiendo cada vez con menos volumen, como veis, y solamente deciros eso, estarse atento, estarse al cuidado, y que todas están siguiendo a papá, a Bitcoin. Así que esténse todos pendientes, espero que les sirva este vídeo, y que les haga ganar un poquito, por lo menos, durante lo que queda. El movimiento grande, como siempre, seguramente lo esperemos para el fin de semana, que es cuando realmente está en los movimientos grandes. Hoy es miércoles, a ver qué pasa durante el resto de semana, a ver qué hace, y estén con mucha precaución, al toque de esa tendencial, claramente marcada por estos tres puntos, que les estoy marcando. Mucho cuidado, al toque de esa tendencial, reitero, el triángulo no está todavía cumplido, no se debe de poder proyectar, pero si se diera, y saliera por la parte baja, su proyección serían también los 22, igual que el peor caso de las ondas de Helium. Sin más, me despido, deseándoles que tengan un buen trade, un buen día, y nos vemos en el canal. Recuerden dejar su like, y su comentario, para participar mañana en el sorteo, que haremos en el directo, de un juego, ¿vale? Un juego, una key de Steam, y además, una beca VIP, de membresía VIP, para esa preciosa universidad Atrévete, a la cual estáis todos invitados, aunque sea en la membresía Atrévete Gratuita, porque además de los vídeos que tenemos en los canales de YouTube gratuitos, también ahí tendréis información gratuita, para que podáis seguir formándose. Educate, Fórmate, www.universidadatrévete.com Nos vemos, en este canal, en el dedo duplo sano. Un saludo, y bye bye.